Hoy, gente, comenzamos con un juego llamado Die R Survival, el cual espero les encante y me acompañen a lo largo de esta travesía para finalizar lo que es este gran juego que ya tiene mucho tiempo que no jugaba. Vamos a comenzar con lo que es la historia general que dice Me desperté miedo de la calle, despiértamelo de todo el cuerpo, tengo que levantar. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? No recuerdo nada, voy a intentar ponerme de pie, ponerse de pie. Me duele la cabeza y no reconozco esta ciudad, es como si estuviera muerta. Debería mirar por la zona. Eso básicamente, el introductorio, de hecho este gameplay lo estaba grabando. Y pues lo que se hace prácticamente es ir a explorar lo que es el mundo general. El cual ahora sí que se efectúa más que nada en lo que es exactamente todos los hechos recuerden en Rusia. Obviamente vas avanzando conforme la historia, conforme el librito de la historia. Cada paso obviamente es una historia. Yo me hice el final, yo llegué hace como unos dos años, me acabé el juego. Y se se echó de noche de increíblemente rápido, no voy a poder encontrar nada en esta oscuridad. Necesito fabricar una antorcha. Este juego ya me lo quedé hace aproximadamente dos años. Y sé que hay varios finales, lo sé. Hay dos o tres finales, creo si me lo recuerdo. Y sí me lo acabé. Y voy a volver a empezarlo para ver qué tal. La gente sí es que apoya el juego como tal. Y dice, bueno aquí como va a estar enseñando la antorcha, que dije así está mejor, la dice la antorcha. No está tan oscuro y no tengo tanto miedo, ahora puedo seguir buscando. Es un juego que la verdad me llama mucha atención porque cuando yo lo jugué, lo actualizaron bastante. Porque los gráficos eran muy 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 pobres en la versión anterior. A estos gráficos y esta modalidad es muy nueva. Y lo que no me llamó la atención es el modo ataque. Entonces el modo ataque antes, yo recuerdo que solamente era que alguien te atacaba una rata radioactiva o algo por el estilo. O un, no sé, un jabalí radioactivo, un leopardo, lo que tú quieras. Obviamente aquí en la pantalla de la izquierda o derecha te aparecía el leopardo, o sea la figura. Y en tu izquierda te aparecían las armas que deberías usar o el porcentaje. Por ejemplo, miren, ahorita que me enfrento dice ratas, unas ratas y gigantescas y furiosas seguramente las haya traído el ruido que he hecho. Tengo que luchar contra ellas, o sea, el sistema de esta gente me llama mucha atención. O sea, es un juego, prácticamente es como táctica, miren. O sea, este tablero antes no estaba. Y lo que me llama mucho la atención ya que estos tableros antes, yo cuando jugué la versión anterior, no estaban. O sea, prácticamente me llama mucha atención que hagan esto. Y es un gran cambio ya que te permite atacar con diferentes cosas. Con el hacha, con puños, y obviamente con la pistola, con la glock, como le quieras llamar. Y es muy bueno. Yo que obviamente vas diciendo, pues quiero atacar a este enemigo, quiero atacar al que está más lejos, al que está más cerca, al que me va a atacar ahorita. Al que me va a atacar después. Etcétera, etcétera, etcétera. Y ya te ponen la victoria. Y obviamente las ratas, por así que, radioactivas, por así decir. Dicen, malditas criaturas. Quedarme aquí es demasiado peligroso, será mejor que coja las cosas y me vaya. O sea, y aquí prácticamente yo cojo todo. Dice, debo abandonar la ciudad porque, obviamente, debo abandonar la ciudad. Tiene que cortar madera para hacer como un mini campamento, así que fuera de la ciudad. Y ahí hay gente, prácticamente empieza todo lo que es en modo historia. La verdad es en modo historia a mí me llamó mucho la atención porque es una historia que... Cuando yo la terminé, cuando la empecé, mejor dicho, hace como unos 3 o 4 años. Yo tardé más o menos para acabar el juego como un año. O un año y medio más o menos, aproximadamente, o menos, no me acuerdo. Y les digo, gente, esto es un juego que la verdad me llama mucha atención porque, o sea, tiene... O sea, y lo que a mí me sorprendió, gente, es que el menú, o sea, el menú de crafteo, de creación, cambió bastante. Y no me dejarán mentir, antes el menú de crafteo era muy básico, muy simple. Y ahora cambió bastante. Y ni se diga, ahorita le voy a decir lo que sigue. Dice, parece que este lugar es seguro, pero apenas puedo mantenerme bien. Tengo que comer algo y dormir. Y obviamente, pues, se va a ir a dormir. Y lo que me llama la atención, gente, es que... El menú principal del personaje, o sea, aparece tu personaje ahí, obviamente como con frío. Y realmente sin ropa. O sea, y eso antes no era, o sea, antes nada más era una silueta de un personaje y ya. Más no te decía que tenía, bueno, los efectos sí. Pero así como que tú lo miras siempre a visitar no se veía, ¿ok? Y ahorita sí, que es lo que me sorprende. Y esto, gente, lo que a mí me sorprende es que tú puedes rotar las horas que tú quieras dormir. Ahora sí que de preferencia al gasto de comida o al gasto de lo que es el agua que obviamente has tomado. Y si es hora de seguir avanzando, tengo que encontrar las respuestas a todas las preguntas que tengo. Obviamente nuestro personaje, no sé exactamente si tengo nombres, ¿no? Desconozco su nombre. Pero obviamente ese personaje ahora sí que conforme vayan a avanzar los capítulos. De hecho, miren, este es el mapa. O sea, gente, el mapa es una gran pasada. O sea, el mapa de esa gente es muy inmenso. O sea, pero bastante, bastante, bastante como no imaginan. O sea, dirían, bueno, es que está pequeñito. No, gente, o sea. Se lo digo por experiencia. Yo que jugué para pasar lo que es todo Rusia. O sea, prácticamente hasta llegar a lo que es la ciudad, que no me acuerdo cómo se llama. La ciudad central de Rusia. O sea, me olvidé el nombre. O sea, me olvidé el nombre que lo traía, pero se me olvidó. O sea, me tomó cruzar prácticamente como dos o tres ríos. O sea, ahí me quedé, wow. O sea, es un juego que promete. Y la verdad es un juego que ya tiene tiempo que estaba en el Play Store. Y eso, la verdad, me encantó bastante. Y lo que es el, has alcanzado el nivel 2 y te da un punto de investigación. En lo que es el mecánico, es un mejor juego que creo que vi ahí. Y ahorita voy a lo que es una ciudad. O una colonia, por así decirlo. Y le digo, es un juego que la verdad me llama mucha atención. Ya que cambiaron bastante. Entonces, o sea, bastante. No me dejarán mentir. O sea, compárenle con la versión anterior, con esta que se actualizó. No sé cuándo actualizó. Pero esa que se actualizó, ok. O sea, muchos cambios verdaderos. Fascinantes, ok. Dice, esto es horrible. Me, obviamente dice, esto es horrible. Me tiembla. Las manos, la plaza está llena de muertos. Cráneos de niños, adultos, pilas de esqueletos, juguetes de harapos. No consigo quitarme esas pantallas. Visión de cabeza. Quién, nada, qué pasa. Tengo que registrarlas a Poliarni. Mantenerme vivo. Y dirigirme al tren abandonado. Y ahí es prácticamente donde empieza lo que es el modo historia general. Y, obviamente, mientras vas avanzando en la historia. Te van contando cosas. Conforme a la campaña, por así decirlo. Y la verdad, gente. El modo historia es muy bueno. Muy bonita, la verdad. Porque, o sea, vas ahora sí que desmacalando. Todo lo que viene siendo el tema de, pues, guerras, apocalipsis. Hay personas que no están vivas. Bueno, realmente eso es como un spoiler. Pero, realmente, hay gente que está viva. Y, ahora sí que se atreve a conversar contigo. Obviamente, dependiendo si atiendes o no tienen bien las personas. Hay muchos, pero muchos, pero muchos, en su infinidad de enemigos. Entonces, bastante. Una rama gigantesca. No sé si sigan los mismos enemigos. Capaz, se agregaban más. Y yo ni me he dado cuenta. Pero, según yo, siguen los mismos. O sea, pero me llamó mucho la atención. O sea, que hayan hecho un cambio brutal en lo que es la optimización y la customización. Como tal de juegos. Porque, pues, era algo primordial. La verdad, ya era un juego ahora sí que muy obsoleto, para así decirlo. Y me le di un cambio de gráficos. O sea, hizo, me viene perfecto al juego. Actualmente, en 2019. Y les digo, si quieren que siga subiendo este juego. Obviamente que yo estoy explorando. O sea, no estoy comentando la parte del videojuego. Porque, obviamente, este video yo lo grabé aparte. Apóyenlo. Porque si veo que siguen apoyando. Bueno, que van a apoyar por primera vez esta serie. Yo la voy a seguir trayendo, obviamente, con más ganas. Sé que es un juego largo. Sé que voy a tardar mucho. Pero, aunque tengo Terraria pendiente con Terranova. Y tengo esta serie. Y tengo más series. La voy a seguir trayendo. Pero quiero que ustedes apoyen. O sea, nada más de que simplemente apoyen el primer capítulo. Y el segundo. Ya no voy a querer más. O sea, que se vea realmente la polla. De que ustedes quieren que esta serie de Diger Resurvival. Sigue adelante. Ahora sí que, pues, para terminar el juego. Obviamente, hay mucha gente con los de final. Ya se sabe todo. Ok, perfecto. Pero hay mucha gente que no ha jugado a este juego. Yo se lo recomiendo al 100%. Porque es un juego que vale la pena. Ahora sí que... Porque tiene unas modalidades muy extremas en cuanto a Apocalipsis. O sea, la verdad, muy pero muy realista. Enfermedades, lesiones, contusiones, deshidratación. No tienes comida. Tienes hambruna. Todo eso, gente, es el realismo de Diger Resurvival. Obviamente arriba tienes energía. También tienes radiación. Porque, ojo. Vas a llegar a donde hay ciudad donde hay mucha radiación. O sea, un radio tan inmenso. Que tienes que pasar rápidamente. Para que no te irradien mucho. Sí, gente. Y sí, gente. Como les venía comentando. Les recomiendo mucho. Así es lo que es la granancia. Van a entender mucho lo que es la mecánica de supervivencia en este juego. Ojo. Cuando mueres. Bueno, en este caso yo como no soy premium. Cuando eres premium. Creo que cuando llegas a morir. O sea, que llegas a morir alguna vez. Te regresan automáticamente. No recuerdo si. A tu último punto de vista o algo así. No me acuerdo. Pero sí que en el modo normal te regresan al último punto de guardados. Y eso pues a veces si están muy lejos y te llegan a matar. La verdad sí es muy complicado volver a ese lugar donde estabas. Porque sí. Tienes que pasar por ríos. Tienes que crear lancha. Tienes que crear. Un sí. Fíjate que ya van a ver. Si ustedes juegan este juego. Van a ver al paso del tiempo. Realmente como un paso a paso. Mientras van ustedes ahora sí que. Pues avanzando por así decirlo. Van a ir creando muchas cosas. Desde armas. Ahora sí que. Armas de fuego. Pistolas. Arcos. No sé. Arpones. Cuchillos. Obviamente cuchillos mejorados. Cuchillos de caza. Cuchillos militares. Entre otras cosas. Pero este juego. Se lo recomiendo casi al 100%. Porque es un juego que. Realmente. Si demuestra la supervivencia al 100%. Con efectos. Con toxicidad. Con radioactividad. Con hambruna. Con deshidratación. Y aparte. Con contusiones. En caso de que un enemigo. Te llegue a dañar alguna parte del cuervo. Eso obviamente. Te puede dar muchas debilidades. O debuff. Así decirlo. Los cuales van a provocar. Que caminen más lento. Que tal vez no puedas defenderte más rápido. Que seas más lento. En el momento de estar caminando. Entre otras cosas más. Y bueno gente. Sin más que decir. Me despido. Nos vemos a la próxima. Y lo voy a dejar con lo que es. Una mini casucita. Lo cual es el otro. O el XAM. De lo que sería. Puede ser. El juego como The Diary Reservable. Así que si quieres. Si quieres. Que sigas subiendo este juego. A The Diary Reservable. Te invito a que dejes tu like. Y tu comentario. Así que nos vemos. A la próxima. A la próxima.